Hola, yo soy Wells y en este vídeo vamos a ver cómo funciona el USB, así que ¡comencemos! Oye Wells, pero para la configuración de este USB no era simplemente colocar el USB en el puerto y estaba listo? Sí, es así es, pero necesitamos ver cómo o qué es lo que pasa en todo ese proceso, en esos pequeños milisegundos. Pero lo primero que necesitamos explicar qué es el host USB, y es que el host USB inicia todas las comunicaciones con diferentes dispositivos. Normalmente el host USB viene a ser una computadora o una laptop. El host USB se encarga de controlar la comunicación, además de eso suministra la energía, administra el flujo de datos, hace las verificaciones en los datos, controla el tiempo de comunicación. En conclusión, podríamos decir que es el máster en toda la comunicación, y obviamente el dispositivo viene a ser el esclavo. Ahora, toda esta comunicación se realiza en intervalos de tiempos, llamado frames o paquetes. Y es que, por ejemplo, aquí tenemos en la imagen cómo sería un frame o un paquete. Y como habíamos dicho, es un intervalo de tiempo que está determinado por la velocidad del USB. Y normalmente un frame comienza con el start of frame, o el inicio del cuadro de secuencia. Y la parte interna, podemos ver que tiene transacciones. Y esas transacciones son los encargados, son unos eventos, los cuales transmiten diferentes datos desde el dispositivo hacia el máster, hacia el host USB. Pero para realizar las transferencias de datos, conlleva que el host USB conozca unas ubicaciones de memoria ya predeterminadas por cada dispositivos. Y cada una de estas ubicaciones, ubicaciones de memoria, se llaman endpoints, o puntos finales. Pero antes de continuar, quiero hacer un resumen, más o menos, de lo que hemos visto. Sabemos que el host USB viene a ser la PC, que es la encargada o la que inicia todo el proceso de comunicación. Además de eso, es la que suministra energía, la que controla toda la comunicación, proporciona verificación de datos, administra el flujo de datos, etc. Luego de eso, tenemos que estos datos son enviados o transferidos en intervalos de tiempo, que se llaman frames o paquetes. Estos frames normalmente comienzan con el start of frames, y luego de eso hay dentro del transacciones, que son como eventos que envían datos. Pero para transferir estos datos, necesitamos que el host USB conozca las ubicaciones de memoria ya de cada dispositivo. Y cada ubicación de estas memorias se llaman endpoints, o puntos finales. ¿Qué es un endpoint? Ahorita lo vamos a ver. Un endpoint, o los puntos finales, son casilleros unidireccionales. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente tienen una única dirección, no pueden ir de manera inversa, digamos. Siempre van hacia un sentido o hacia el otro, nada más. Normalmente conocemos dos tipos, vamos a decir el endpoint out y el endpoint in. El out quiere decir que envía datos desde el host hacia el dispositivo. Y el in quiere decir que envía datos desde el dispositivo hacia el host. Esa es su única función. O sea, llegan los datos a un lado y se quedan ahí, nada más. El otro para otro lado y nada más. Siempre tienen una sola dirección, unidireccionales. Normalmente son 32, 16 de salida on, out, perdón. Y 16 in, o sea, entrada. Pero los dos primeros, normal, los inicios, se usan para controlar estos endpoints. Y los otros 15, que en realidad son 15 de in, 15 de out, que serían 30, son más que todo para la data. Ahora, los rendimientos de cada punto final va a depender mucho de la velocidad del frame o paquete. El tamaño del punto final o del endpoint. La frecuencia que en el host emite transacciones al punto final. Y eso de ahí tenemos que, obviamente, configurarlo. Pero antes de decir acá un pequeño resumen, quería hacernos una pregunta. O mejor dicho, hacernos una pregunta. ¿Cómo el host sabe, por ejemplo, cuáles son los parámetros o cuáles son requisitos para la comunicación? Esto, ni bien nosotros conectamos el dispositivo USB, el host va a pedir una cierta información. Toda la información que le diga, por ejemplo, qué velocidad va a trabajar, dónde están asignados los endpoints, su configuración, cuál es su numeración, cuáles son los descriptores y varias cosas más. Por el momento, simplemente estamos viendo cómo es que funciona. Pero eso ya lo vamos a ver en detalle. Lo siguiente es hablar sobre tipos de transferencias. Los tipos de transferencias se refieren a la manera en que el host y los endpoints se comunican. Qué tanta velocidad, de qué manera, etc. Existen diferentes tipos de frames. Que eso lo hace el foro de desarrollo de USB que ha dicho o definido o aprobado en algunos tipos. Y esos vamos a ver ahorita. Tenemos cuatro tipos. Transferencia de interrupción. Transferencia isocrona. Transferencia en bulk. Y transferencia de control. Tipos de transferencias. Vamos a ver la transferencia, o la primera transferencia que sería la transferencia de interrupción. Y utilizan para transferir pequeñas cantidades de datos lo más rápido posible. Dentro de esa transferencia de datos, usa la verificación de datos y además un alto ancho de banda. Uno de los beneficios de esta transferencia de este tipo es que tiene una alta confiabilidad en la transferencia de datos. Y además su uso típico sería para mouse, para teclados, para dispositivos médicos. Transferencia isocrona. El uso típico de esta transferencia es para la transmisión de audio y video. Eso quiere decir que necesitamos un ancho de banda amplio. Y además de eso no necesitamos tanto hacer una verificación si es que hay algún error. La otra transferencia es la transferencia bulk. El uso típico de esta transferencia es para almacenamientos masivos y para impresoras. Normalmente lo que se hace es transferir grandes cantidades de datos y además de eso que tenga una verificación buena. La desventaja de esto es que solamente se usa o se aprovecha más cuando el ancho de banda está libre. O sea digamos si estamos usando diferentes buses y están que los anchos de banda están ocupados por otras cosas. Este va digamos a disminuir y va a ser un poco más lento hasta que los otros dispositivos salgan. Va a aprovechar todo ese ancho de bus. Y por último tenemos el control de transferencia. Que este tipo de transferencias son utilizados para el host para leer información acerca del dispositivo. También seleccionar su configuración, algunos ajustes, etc. Y bueno hasta aquí ha sido todo este pequeño video. Vamos hablando solamente de... Acuérdense estamos hablando de lo que es un host USB. Que es un frame. Que es una transacción. Que es un endpoint. Y cuáles son los tipos de transferencias. Esto es necesario saberlo para nosotros poder hacer una buena configuración para nuestro microcontrolador. El microcontrolador por ejemplo tienes una nueva RAM donde se usan los endpoints. Te dice también usa el tipo de transmisión en los transferencias que tenemos que declararlo. Lo siguiente que viene es hablar un poquito de descriptores. Hablar un poquito más de la etapa de numeración. Y de entrar un poquito más a lo que sería transacción. Hasta aquí es el video conmigo. Espero que te haya servido más esta información, este pequeño video. Y no se te olvides compartirlo. Le den like. Suscribirte al canal. Y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.